Con el objetivo de mantener con una buena imagen las calles y avenidas de la ciudad de Uruapan, arrancó la campaña de limpieza integral en donde participarán más de 100 personas de la sociedad civil en las cinco zonas de Uruapan. La campaña de limpieza arrancó en el centro comunitario de la colonia Rubén Jaramillo, donde se dieron cita personalidades municipales presididas por el síndico municipal Gabino González Quintana, quien mencionó que participarán los habitantes de las diferentes zonas y que se pretende sumar esfuerzos para trabajar en conjunto con la ciudadanía. En su oportunidad, Rubén Quintero Sánchez, director de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que dicha campaña se realizará hasta fin de año, por lo que se busca mantener de buena manera la imagen de las calles de Uruapan. Además, dijo que las actividades de dicha campaña serán limpiar lotes baldíos, podar los árboles, cortar el pasto, señalización, pinta de topes y recolección de basura. Cabe mencionar que la campaña es por parte del ayuntamiento, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, misma que se mantendrá todo lo que resta del año. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.